Una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Vamos a ver qué vio el jurado en todo lo que ocurrió. Norita Rodríguez, por favor, adelante. Buenas noches, Analia, Arturo, Claudia Ramos, la coreógrafa. Bueno, no me gustó para nada. Podemos dar mil excusas, podemos decir que se rebaló porque estaba mojado, pero se olvidaron, no se compenetraron. Para eso hay una coreógrafa que puede decir, hay gente de limpieza, puede decir, por favor, se puede secar y después va a ir a... Es que no nos dimos cuenta, maestra, porque del piso no se ve nada. ¿Y ya pasó? Sí, ya pasó, o sea, es por decir nomás lo que aconteció. Y para eso está la coreógrafa, para atender, para ver y para decir, por favor, pueden secar, por favor, pueden esto. No me gustó. Cuatro, Norita Rodríguez. A ver, Calderini, por favor. Participante de la coreógrafa. Sí. Yo no vi mojado, no sé, yo lo que veo es... Sí, está. Estaba mojado. Maestro. Es el campeón que usó él. No, porque es un campeón que usan los chicos siempre. Yo desde allá de donde estaba parada no me fijé que el piso estaba mojado. Cuando me acerqué a ellos, ahí miré la parte mojada. Pero uno está bailando, él tiene cancha, pueden venir al otro lado, no sé. Porque la coreografía era muy sencilla, estaban todo el tiempo en el mismo lugar. Realmente no pudieron desarrollar la coreografía. Bueno. Desde un principio ya hubo el resbalón. Se notaba... En un momento Arturo trató de retomar con Analia la coreografía, se volvió a resbalar. Vamos a decir lo que vimos en este caso entonces. Bueno, perfecto, voy a decir. Y a veces, bueno, van a interpretar, ya van a agarrarse otra vez. Yo lo que vi en este trabajo, me parece a los corzos que estoy acostumbrado a ver acá en Asunción, como en Paraguay, como se baila. Sabes, el cruce que él hace, la pierna atrás. Yo no vi, tampoco como en la anterior, una fantasía coreográfica. No hicieron nada. Justamente, quiero aclarar que tuvimos un accidente que, como le dije a la profe, yo no me permito porque yo soy responsable en los ensayos. Fueron pocos días de ensayo y logramos, ¿verdad?, hacer toda la coreografía. Pero con todo respeto digo que esto pasó por nuestras manos, ni nosotros no nos dimos cuenta y no hicimos la coreografía, profe. Porque lo que hicimos fue una improvisación que tampoco salió, pero en sentencia van a ver que lo vamos a lograr, ¿verdad? Bueno, Luis, calificación, por favor. Ya está la calificación de Luis. Ahí está, un 3. Bueno, un 7 hasta ahora. Secreto de Mila, por favor. Voy a ir a la nota directamente, que no es alta. Yo estoy de acuerdo con Luis. Luis, tendrían que haberse movido un poquito y también vi que el baile fue muy simple, ¿ok? Recupérense, van seguramente a hacerlo. ¿Mi nota es? Bueno, secreta, la vamos a conocer mañana. Aníbal, por favor. Analia, Arturo y Claudia, bienvenidos a la pista. Yo voy a ir directamente a lo que es coreográfico y a lo que pasó con cada uno. Bueno, en una coreografía que aparentemente tenía una simpleza central, que no se vio el desplazamiento, chocado. Vos tenés que aprender a Analia a bajar, porque te ponés, pero al palo, nerviosa, ya hasta la altura del certamen, ya está. En un cambio de pareja, donde me parece que este juego de que me celo, que no me celo, que me miro, que no me miro, también jugó en contra. O sea que no estuvo bueno el juego. No lo supieron jugar. Cuando vos jugás con tu pareja para hacer un chiste televisivo, no tiene que ser un problema. No, no entiendo a quién se refiere. Bueno, esta situación de estar tu novio acá, que si se lava, no se lava del bailarín, también condicionó tu participación acá. Por otro lado, eso te lo digo de afuera. Con respecto a la improvisación, desde que empezó la coreografía te perdiste. O sea, no pudo llevarte a ningún lado, más allá de las dos resbaladas que tuvo por un tema de piso mojado. Entonces, eso es lo que me parece que también tenés que dejar llevarte. Lo mismo que le digo a Amparo. Esta cosa de que yo manejo la situación. No se maneja. Cuando una mujer está bailando con un hombre, el que la lleva es el hombre. ¿Estamos claros? Después agarran la batuta, el palo de amasar y hacen perinola. 3 de Aníbal. 10 puntos, chicos. Bueno, con esto definitivamente están en el duelo. Va a ser una rebancha que van a tener. No quiero aclarar más que los celos no salieron de mi boca. Yo no mezclo las cosas. Tuvimos un accidente y no se vio ninguna coreografía. Eso quiero aclararle al jurado que no salió. Lo que hicimos no fue la coreografía realmente que teníamos que presentar. Tuvimos un accidente y pasa por nuestras manos. Empezamos nosotros y la coreografía iba para allá. Y el piso estaba mojado de la mitad para mi izquierda. O sea, todo el piso de parte de la izquierda estaba mojado. Solamente por eso. Pero en sentencia vamos a lograr... Vamos a tener la revancha. Bueno, chicos, tenemos que saber ver el quinto jurado. Una mordidita, una mordidita de tu boquita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!